Me he sido en magia, coronado con poder, digno de toda la adoración. Me he sido en magia, coronado con poder, toda gloria y honra se amará. ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo? ¡Te adoramos, Señor! Grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Me he sido en magia, coronado con poder, digno de toda la adoración. Me he sido en magia, coronado con poder, toda gloria y honra se amará. Me he sido en magia, coronado con poder, digno de toda la adoración. Me he sido en magia, coronado con poder, digno de toda la adoración. Me he sido en magia, coronado con poder, digno de toda la adoración. Me he sido en magia, coronado con poder, digno de toda la adoración. Me he sido en magia, coronado con poder, digno de toda gloria y honra se amará. Y a su nombre, gloria, adoramos a un Dios de poder, aleluya. Me he sido en magia, coronado con poder, digno de toda la adoración. Sino con su santo espíritu, sino con su santo espíritu. Sino con su santo espíritu, diga el débil, fuerte soy, diga el pobre, rico soy, diga el triste, por la sangre de Jesús. Yo venceré, yo venceré, con su espíritu, yo venceré, yo venceré, yo venceré. Con su espíritu, yo venceré, yo venceré, yo venceré, yo venceré, yo venceré. Yo venceré, yo venceré.